¿Usted tiene familia, verdad? No, pero no está en el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, acá venimos nuevamente en movimiento y es que la sala se quedó molesta, se quedó enojada luego de que Nayib Bukele lo vacunó a todos, se puso molesta porque Nayib Bukele se las hizo pero bien bonito porque la sala le había dicho a Nayib Bukele que no podía prohibirle la entrada a ningún salvadoreño. Entonces Nayib dijo, bueno, está bien no prohibiré la entrada a ningún salvadoreño pero le pediré a las aerolíneas que pidan una prueba PCR con resultado negativo antes de abordar el avión que los conduciría hasta territorio salvadoreño. Así cuando vengan acá aunque no los traigan yo los dejaré entrar pero les cobraré una multa a las aerolíneas de 6 mil dólares y yo creo que ninguna de ellas van a querer pagar eso por lo tanto tienen que asegurarse de que al momento de abordar traigan ese test con resultados negativos. Así Nayib Bukele cumplió con lo que establecía a la sala de lo constitucional pero bueno como Nayib Bukele les hizo la camita lo vacunó ellos se enojaron y han dicho bueno hay que avisar a la Fiscalía General de la República que el presidente incumplió esta orden y hay que darle notificación para que comience la investigación por omitir una orden que derivará en el cometimiento de un delito el cual se llama desobediencia pero bueno acá los dejaré para ampliar un poco más esa información nosotros nosotros hemos venido aquí Will realmente a transformar este país y no hacer las viejas prácticas de antes ni actuar de brazos cruzados porque nosotros hemos llegado con el pueblo salvadoreño y con la gran mayoría y el apoyo porque esto ha sido una lucha pero no una lucha farsante como la que tuvo la derecha y la izquierda en la guerra y con esa farsa de los acuerdos de paz esto ha sido una lucha realmente para transformar es que esa es la palabra transformar nuestro país y hacia eso vamos y aquí nosotros nos vamos a pegar siempre a la ley Will nos vamos a pegar sobre todo del lado correcto de la historia pero sobre todo del lado con el pueblo salvadoreño que ha sido atropellado y burlado por años y décadas y siglos en este país bueno el presidente está viendo la entrevista y acaba de publicar está viendo la entrevista y acaba de publicar esto que eficiente ojalá que así de rápido actuarán con el restante 99.99% de los casos de nuestro país incluyendo desacatos reales a sentencias de la sala bueno los diputados ahí tienen sentencias del voto en el exterior y varias sentencias tienen que se las han pasado por el arco del triunfo y la sala no ha mandado a la fiscalía que los tope correcto eso es bien sabio lo que dice el presidente el pueblo será el juez pero bueno sigan tratando de crear un cabo sanitario para poder culpar al gobierno el pueblo será el juez dice el 28 de febrero correcto su opinión palabras sabias palabras sabias del presidente lo que estamos hablando el pueblo es realmente el que el que manda estamos en una democracia una democracia que hay que defenderla por supuesto pero el pueblo salvadoreño precisamente es el que va a definir el 28 de febrero el nuevo rumbo de este país Will bueno vámonos a la diapositiva número 7 y 8 la vamos a poner seguidita el angelito de Cifrido Reyes está acusando al presidente Bukele que él está manipulando la corte suprema y como que no está viendo como lo topa la corte suprema al presidente es tan cínico que está diciendo que el presidente Bukele está manipulando la corte suprema dice he presentado esa denuncia formal ante el relator independiente de la ONU sobre la independencia judicial dice Andel Doctor sobre la persecución política desatada por el estado salvadoreño contra mi persona y otros inocentes vaya él dice que es inocente tal vez de nombre en medio de graves irregularidades del sistema de justicia pongamos la siguiente dice mi denuncia describe las arbitrariedades cometidas por actores judiciales y la burda injerencia de Nayib Bukele en las decisiones de la corte y en la fiscalía ahora resulta que el presidente manipula la corte suprema y la fiscalía ahora resulta no vea este si que anda más fumado todavía la verdad y la justicia se abren camino dice los perversos montajes dice todo es montaje dice para justificar la persecución quedarán en evidencia dice si Frido Reyes y ahí dice ve en esta respuesta del sistema internacional de protección del derecho humano dice no permanecerá indiferente ante los casos de persecución política y otros atropellos que se cometen en el régimen guau o sea Cuba se quedó pachito con el régimen de Bukele instrumentalizado dice el sistema judicial o sea Corea del Norte valió madres valió madres o sea Corea es una democracia Corea del Norte y Cuba no este dictador está candela no mire ahí ve la desesperación de los mismos de siempre y hoy que son amigos y hoy cada vez son más amigos el pueblo salvadoreño Will está muy expectante paso a paso lo que hace el gobierno lo que hace la sala lo que hace la asamblea y el mismo el mismo pueblo salvadoreño es el que va a juzgar y el que está juzgando al final como le digo quienes estamos ahorita pues tratando de transformar el país porque nosotros como como sepa que voy a venir a otro programa para explicarle todos los proyectos que estamos haciendo lo quiero inventar una vez cada 15 días vamos a coordinarlo para poder hablarle también de los proyectos que estamos haciendo como país pero ver esta clase política francamente no es sostenible en el tiempo Will realmente y gracias a Dios que están a la vuelta de las esquinas unas elecciones democráticas porque es insostenible realmente tener esta clase de disque políticos queriendo perjudicar únicamente al pueblo salvadoreño bueno ahora resulta que hasta los alcaldes tienen poder de influencia en los funcionarios de este país veamos la diapositiva número 2 por favor donde 262 alcaldes firmaron vean porque no creo que han ido todos a la corte suprema de justicia perdón a la corte de cuenta por solicitud dice de los 262 alcaldes dice la corte de cuentas auditará al ministerio de hacienda ante falta de transparencia del FODE dice vean dice eso veamos la 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 número 5 por favor al instante mire las respuestas son al instante rápidas inmediatamente en sincronía inmediatamente en el diario del mundo sale la publicación de acuerdo a la gremial de municipalidad del presidente de la corte de cuentas dice informó que dieron instrucciones para que a partir del 23 de septiembre se notifique al ministerio de hacienda que se le realizará la auditoría dice y que se ampliará hasta la transferencia de los 75 millones de dólares para los alcaldes ante esto el ministerio de hacienda ante esto el ministro de hacienda Alejandro Zelaya elogió cualquier auditoría al uso del FODES que hacen las alcaldías dice sin embargo criticó que la auditoría se dirija al ministerio de hacienda vean y ahí dice ahí está lo que dice el ministro de hacienda que bueno dice que Roberto Anzora dice irá a auditar irá que bueno irá a auditar las alcaldías un momento dice este es el que le pasa de las planas a un diputado de la caricatura creo aquí hay algo raro dice por un momento pensé que iba a hacer su trabajo y auditar los alcaldes dice que administran el FODES pero no dice pretenden auditar el gobierno dice por los fondos que administran los alcaldes o sea inmediatamente llegaron los alcaldes de la corte de cuentas y ya está el día para programar si ahí ve lo alrevesado no que funcionan las instituciones como dicen ellos que funcionan las instituciones pero pa a favor de ellos claro ahí están completamente alrevesados y precisamente están articulados los medios de los mismos de siempre los mismos de siempre haciéndolo de siempre verdad así que es lamentable porque la verdad que es algo que nos tiene que hacer reflexionar como país Will que esto se han puesto en un modo realmente de revanchismo como que les ha dolido todavía no les cae el 20 que ya ellos ya no están en el ejecutivo pero quieren seguir como pareciendo que están a punta de decretos quieren mandar al ejecutivo se inventan una cosa sacan otra si esto es de un color ellos dicen que es otro y como le digo esto al final el pueblo lo está percibiendo lo dicen las encuestas el 97% y el 3% no es mentira yo le dije una vez a un amigo mira metete en twitter y comenzamos a ver encuestas comenzamos a ver en facebook comenzamos a ver encuestas y de verdad sale 97 versus 3% 97 a favor de acciones del gobierno entonces la estadística no miente las encuestas ahí están el boca a boca con las personas cuando uno habla en la calle le dicen buen trabajo eso se siente bonito yo no me imagino a un diputado en la calle que le dirán si es que tienen el valor de salir hoy salieron una gente ahí pero le gritaban devuelvan los robados era lo que les decía fuera bonito Will retar a los diputados que vayan a la plaza pública a rendirle al pueblo salvadoreño que vayan que le den la cara al pueblo que no anden que no anden solo en la noche no solo están solo están detrás de las de las nahuas de los de la sala de lo constitucional por decir algo o están ahí viendo me entienden no le dan la cara al pueblo salvadoreño y el pueblo demanda eso ojalá y así va a ser primero Dios que ya a partir del otro año que se cumplen los 200 años de la gesta verdadera independencia vamos a tener como país que los poderes del estado realmente funcionen porque aquí no estamos diciendo que estamos deslegitimando a los poderes del estado no lo que estamos criticando son las personas que están en esos poderes del estado que están completamente yendo en contra contra un revanchismo hacia el gobierno pero sobre todo hacia el pueblo pues bueno en la diapositiva 13 está lo que le respondió el ministro de hacienda veamos la diapositiva 13 el ministro de hacienda les dijo lo siguiente se me durmió la número 13 pasó está chateando el niño no es la foto número 13 donde dice el ministro de hacienda Alejandro Zelaya no estoy en contra de trasladar el FODES dice no estoy en contra de trasladar el FODES aquí está vaya se aportó bien el niño niño no estoy en contra de trasladar el FODES dice el ministro de hacienda pero dice con que hay ingresos o sea en los dos tres meses que estuvimos encerrados no hubieron ingresos claro entonces por eso le dije no estoy en contra trasladar el FODES pero con que ingresos dice son los alcaldes una prioridad de gasto mayor que los insumos de nuestros hospitales exactamente o sea no es más importante la medicina para salvarle la vida de la gente mientras la asamblea dice siga sin aprobar los créditos no puedo realizar las transferencias debo priorizar el gasto esto les dice y eso está más que claro pues o sea si al final no aprueban qué les van a dar para empezar pero más allá de eso cómo se va a priorizar una alcaldía cuando tenemos una estamos todavía en una pandemia una pandemia que continúa una pandemia que no sabemos cómo va a continuar y los diputados pues yendo con esas sus medidas pero fíjense que estos estos que no ha entrado dinero y están reclamando el FODES y ellos lo saben claro que lo saben no es que no lo saben pero esto de que les trazan el FODES en los gobiernos de Arena se los atrasaban en los gobiernos del FML se los atrasaban y vamos a poner lo siguiente pero habían maletines sí para que se hiriera el gatito como se ría así de bonito este veamos la la número 15 la diapositiva número 15 dice así el alcalde de Panchimalco Mario Meléndez del FMLN recordó que el FODES dice siempre desde los gobiernos de Arena se ha pagado con retrasos cuestionó cómo en el pasado en el retraso dice la NEP dice FUSADES callan dicha acción dice el gobierno de Zanca dice hubo retraso y no se dijo nada hubo un retraso de dos meses y no se hizo nada dice ARENA y ANET no dijeron nada ¿por qué no salieron a decir de que el gobierno estaba quebrado? en ese momento se hizo un préstamo para sacar al gobierno de Arena de una crisis económica el FMLN apoyó dice para 1200 millones de dólares para solventar ese problema de liquidez dice recordaron dice como el FMLN en su época de los terremotos del año 2021 a través de Medardo González hoy secretario general del partido de izquierda le dijo al presidente Falasico Flores que usara todos los préstamos que habían para reconstruir el país entre ellos se ayudaban estos angelitos miren y se encubrían se callaban y otra vez la doble moral verdad que viene de años anteriores pero vamos a poner la otra diapositiva entonces la número 17 para que analicemos las dos ok este alcalde del FMLN se quejaba cuando Arena le retrasaba dos meses ahora la prensa gráfica publica vea baje un poquito la foto para ver que dicen las pancartas que andan la gente ahí dice Sánchez Serén el FODE se paga con los fondos con los impuestos del pueblo dice subámosla dice se complica pago de Aguinaldo por retraso de FODE dice el Consejo Departamental de Municipalidades de La Paz exige que Sánchez Serén le entregue el FODE correspondiente noviembre y diciembre y no había pandemia Federico no había pandemia no no en lo absoluto y ahora que ha habido pandemia que no han habido ingresos politiquería barata no es otra cosa si y todos los millones pues que al final han salido lo que ha salido porque falta mucho por descubrir todo lo que ha pasado en este país en los gobiernos anteriores solo ha salido la partida secreta falta los de Falco de cada institución correcto porque también ordeñaron las instituciones si bueno señor presidente don Federico señor presidente ya se juntaron los dos porque ya llegamos al final algo que quiera decir o algo que se le haya quedado o algún mensaje que le quiera mandar a la población bueno primero a usted agradecerle por la invitación y segundo pues hacer una reflexión que ahorita los salvadoreños tenemos que estar más unidos que nunca estamos atravesando una pandemia en la cual está poniendo no está contribuyendo la clase política de los diputados al en lo constitucional yendo en contra del gobierno y el pueblo salvadoreño y que adiós mediante ya el otro año vamos a tener un país distinto así que sigámonos uniendo como salvadoreños sigamos observando qué es lo que pasa en estos días y sigamos adelante también como pueblo porque el pueblo se lo merece bueno el pueblo en las elecciones pasadas ya dio un 50% del cambio que necesita este país de la transformación me gusta llamarle mejor hoy en el 28 de febrero falta el otro 50% de la transformación es correcto vea de nada sirve que hayamos elegido al presidente en las elecciones pasadas si ahora no le vamos a dar apoyo con más diputados no le vamos a dar